La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz De 5 minutos nos hemos perdido Imagina en una hora lo que puede pasar Vaya si. Están encadrenados Esto va a ser un drama Se usan los peligros Si, dejados Y si, luego hay que cambiar algo eléctrico Bueno, 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 hostia, no soy yo Llego la rama 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 Si llego, si Voy a dar mi cuerda Voy a dar mi cuerda Voy a dar la diapositiva Kas Llego la rama He tocado fondo con el culo. Que vaya barrancazo que nos hemos hecho. Una cosita bravísima. Lo mejor es la aproximación y el reto. Hombre, a ver, no está mal. Pero... Pero aún, que una vez y no más. ¡Gracias!